Almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, una once de la tarde de este jueves. Claro, pero viste, es que hoy es un jueves, pero que tiene sabor de miércoles para nosotros. No, pero yo no la culpo, licenciada, yo no la culpo, porque se le fue ese rolling ahí de miércoles. Hoy es un jueves con sabor a miércoles y un jueves lluvioso en esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Y vamos a agradecer al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre, por este capítulo bursátil del día de hoy, Rafael, donde, bueno, seguimos viendo. Mira, importante, Ravelo, esta información inclusive tiene, por supuesto, connotación económica, porque si vamos a ver y nos movemos a los CEOs, este debe ser uno de los 15 CEOs más importantes, Bud Eager, que es el CEO de Disney, debe ser de los 15, ¿no? Bueno, al hombre le extendieron el contrato. Le extendieron el contrato hasta el 2026. ¿Y le entró de una vez a la derecha? ¿De una vez le entró? Bueno, yo estuve viendo unas declaraciones de él, que no las he podido leer en detalle, pero donde... Bueno, para nadie es un secreto que Disney ha estado en la mira de la derecha conservadora. Sí. En los Estados Unidos, pero en el resto del mundo. Sí. Por todas sus películas, en donde quieren, y lamentablemente no puedo ser objetivo con este comentario, donde quieren entrarnos por ojo, boca y nariz, el tema de la inclusión y de el movimiento LGBTQ+. Eso no está... Para mí eso no está en discusión. Es decir, están tratando... Así mismo como Netflix está tratando de que nosotros, de desconstruir la historia... Yo a veces me pongo a ver alguna serie de Netflix medievales en donde hay personas de color relacionándose con la realeza y vestidos de realeza. Y yo digo, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pero es tergiversando la historia. Independientemente de que sean novelas y que sean cosas de ciencia ficción, lo que nos están queriendo hacer creer es que en realidad las personas de color en la realeza inglesa se codeaban con los blancos. Y eso no es así. No. Eso no es así. Y así mismo pasa en Disney. En Disney están tratando de cambiar la historia de personajes que tienen 40, 50, 60 años entre nosotros. Y entonces, cuando usted se mete durante mucho tiempo, diría yo unos 10 o 15 años, todo este tema de la inclusión y de la igualdad y de la equidad de género, las partes conservadoras lo dejaron pasar. Pero ya ha llegado un punto en donde ellos han tenido que tomar la batuta y decir, no, esto no puede continuar. Es que ya los dibujos animados de nuestros hijos están permeados por todos estos temas. Entonces, él inmediatamente le han confirmado su contrato hasta el 2026. Las primeras declaraciones que ha dado han sido para entrarle a la derecha de los Estados Unidos. Que Disney tiene una situación de enfrentamiento directo con el gobernador de la Florida. Eso no es secreto para nadie. También hay un enfrentamiento directo. Y en sus primeras declaraciones también se ha referido al tema de la huelga. Por primera vez en 60 años, y tú lo mencionaste aquí el pasado lunes, que ya eso se veía que iba a ocurrir, los actores y los escritores se han unido y están en huelga. Por primera vez en 60 años. El plazo era hasta ayer. La asociación de actores y la asociación de escritores se han unido y están en huelga. Y, bueno, a estos grandes estudios es a los que primero y a los que más daño le puede hacer... Detenido el entretenimiento en Estados Unidos. Detenido. Muchos films han parado. Los estudios, por supuesto. Recuerden que los estudios no solamente están comprendidos por actores y por escritores, sino esa lluvia lamentable cae también en los camarógrafos, cae también en todo el mundo, porque al final quizás quienes están trabajando las producciones ya avanzadas es postproducción. Pero después... Lo que pasa es que, por ejemplo, si ya había un guión escrito, esa película se le da para adelante, pero las series no funcionan así. Y las series son las que están sosteniendo el negocio ahora mismo. Una serie que usted escribe una temporada y entonces cada episodio se va escribiendo en la medida en que va avanzando para escuchar la retroalimentación del público y adaptar ese guión y esa historia. O alguna película que ya esté escrita y que se está en el momento firmando, tú no la puedes firmar si los actores. Entonces los actores están en huelga. Porque yo me refería al tema de los escritores. Los escritores vienen en el pre. Sí. Pero si los actores están en huelga. ¿Y quién es que va a personificar? Ya. Y todavía la inteligencia artificial... No, todavía no. ...no está al nivel de sustituir a los actores. No, no, no. Tú puedes sustituir en inteligencia artificial a un actor en algunas escenas. X. Pero tú no puedes agarrar en la mitad de una película y ahora vamos con esto. No, eso no funciona así. Y dice Bob Iger... O debe de ser Bob Iger... Que la huelga de los escritores y los actores no es realista y que es muy disturbing, ¿cómo sería? Muy preocupante para él. Muy preocupante, perturbadora. Muy perturbadora, esa es la palabra. Muy perturbadora para él. Nada, vamos a ver qué pasa en el futuro porque, claro, cuando hay un gremio que esté en huelga tiene un pliego de demandas pero ahí siempre se pone cosa de más. Tú sabes. Como para luego buscar un punto intermedio. Pero hay que ver cómo es que ellos van a ponerse de acuerdo porque de lo contrario veo feo al negocio del entretenimiento que no esté en su mejor momento. No está en su mejor momento. Sin embargo, los actores y los escritores son importantes para todo el mundo. Para la sala de cine, para las empresas cinematográficas, para los sistemas de streaming, para todo el mundo. Esos dos grupos son muy importantes. La gente quizá está pensando en los 200, 250 actores que son estas megas estrellas que ganan millones. Señores, los actores de serie, de televisión y de película son miles y no tienen esos grandes sueldos y no son esas superestrellas. O sea, ese grupo es que viene de abajo hacia arriba impulsando el tema de la huelga. Unido también al tema de los escritores porque los actores también tienen que estar diciendo pero ven acá. Sin escritores nosotros no somos nada. Ravelo. Sin una buena historia, por más buen actor que tú seas, tú no la salvas la película. No. Y tú puedes ser el mejor director. Sin un guión no hace nada. Sin un guión tú no haces nada. Sin un guión tú no haces nada. Mira, hoy es el Día Nacional de las Papas Fritas. Ay, ravelo. Eso te toca de frente a mí. En los Estados Unidos. ¿Sabes que yo le estoy como sacando medio el cuerpo a las papas? No porque no me gusten. Porque a mí me encantan las papas fritas. Pero a veces tú sabes, como que me controlo un poquito. Pero hoy es el Día Nacional de las Papas Fritas. Gran producto, las papas fritas. No, y déjame decirte algo. Porque a veces la gente relaciona las papas fritas con los Estados Unidos. Sin embargo, sin embargo, en Bruselas me enteré de que las papas fritas ellos se las comen con mayonesa solamente. Sí. Sin cachorro. No me digas. Solo mayonesa. Esa es como la mezcla apropiada para ellos allá en Bélgica. Y bueno, hay varias cadenas de comida rápida que están regalando papas fritas en los Estados Unidos. Y yo insisto. Yo creo que estos días se pueden exportar y traer hacia la República Dominicana, importarlos hacia la República Dominicana para hacer, no necesariamente para regalar papas fritas, pero puede ser que usted venga y le agrandamos el combo gratis. El día de la papa frita y le damos papa por un tubo y siete llaves. Porque esas son cosas que generan mucho movimiento en los negocios de comida rápida, Rafael. Mira, un breaking news en este instante, en este instante está siendo detenido con un fuerte contingente del FBI. Cuidado. El fundador de la plataforma de criptomoneda Celsius Network. Eso es nada más y nada menos que Alan Mashinsky, fundador y expresidente ejecutivo de esta empresa, prestamista de criptomonedas llamada Celsius Network. Y ha sido acusado de fraude fiscal por la fiscalía de Manhattan y ha sido detenido en un amplio proceso operativo del FBI. Mackinsky enfrenta nada más y nada menos que siete cargos criminales, Ravelo, que incluyen fraude de valores. Incluye también fraudes de mercancías y fraudes electrónicos. Mientras que el director de ingresos de esta empresa, de Celsius, el señor Robin Ronnie Cohen Pabón, ha recibido también cuatro cargos criminales según la acusación que se ha publicado el jueves. Es decir, en este instante, Ravelo. Así que todo este tipo de cosas, ¿por qué ustedes traen eso? Porque eso es algo criminal. No. Ahora tenemos que sentarnos y ver si eso está afectando la parte de las criptomonedas. Te digo ahora mismo. Porque es un ente importante que está siendo detenido de una empresa. Mira, no. No lo ha afectado. De hecho, el Bitcoin en el día de hoy se está cotizando en $30,869 cada Bitcoin, creciendo un 1.44% en lo que va del día de hoy. Entonces, no le está afectando. En lo que va de la semana, también lleva a un crecimiento positivo, por lo que hasta el momento no ha afectado. Y ya no lo decía Erick Espinal. Antes, con cualquier cosita, el precio del Bitcoin se desplomaba. Sin embargo, cada vez se está volviendo más robusto y está siendo menos volátil el precio del Bitcoin. en el mercado internacional, Rafael. Importante esto. Que ya eso habla de la madurez de las criptomonedas en todo el planeta. Algo muy positivo. Así mismo. Mira, los índices bursátiles de los Estados Unidos están todos positivos. El día de hoy, el Dow Jones creciendo 0.14%, que es poquito, pero ya viene varios días creciendo. Está en $34,394. El Standard & Poor's 500 está creciendo 0.59%, $4,498. Y el Nasdaq es el que más crece el día de hoy. 1.29%, 14,097 puntos en este momento, este índice bursátil. Lo que respecta... Ahí, Rafa, sigue creciendo el petróleo. Sí, es que se calentó la economía. 33 centavos el crudo ligero de Texas, que es un 0.44% y está en 76 dólares con 8 centavos. Dos noticias que quizás tienen... 76 dólares con 8 centavos. Una influencia importante de ese positivismo de Wall Street, y es que Péxico estuvo ganando 4.680 millones de dólares en este primer semestre. Y decir que la inflación ha bajado bastante y está súper controlada, según dicen los... Según dicen Reuters y los expertos en economía. Estas son informaciones ahí bien positivas. Es la verdad. Mira, y si... Dice Ariel Sepúlveda, Rafael, por aquí, volviendo un poquito atrás con el tema. Sí. Que en la India, con inteligencia artificial, han creado presentadoras de noticias que hablan diferentes idiomas. Sí, pero no me gusta eso. Pero no es lo mismo una presentadora de noticias que una actriz o que un actor. No, no, claro. Porque un presentador de noticias es una gente hablando ahí. No está expresando... De hecho, los presentadores de noticias, parte de las habilidades que se requieren es que no expresen sentimientos. Porque usted no puede poner un turuño cuando la noticia no le gusta y ponerse contento cuando la noticia le gusta. Usted tiene que mantener un mood muy estable cuando usted está leyendo noticias. Que de hecho, a veces se ve hasta medio raro. La gente leyendo una noticia mala y con una cara... ¿Verdad? Como que no expresa ese sentimiento. Pero no es lo mismo una presentadora de noticias que un actor o que una actriz, Rafael. El presidente de la República no está saliendo de viaje a un foro económico, ¿no? No, yo no. Estoy equivocado. No, yo no. Lo que averiguamos es esa información. Tengo aquí... Tengo aquí... A ver... Aquí nosotros trajimos un experto... La cual... Yo no estuve... Yo no estuve de acuerdo con su exposición. Cuidado. Cuando hablamos de tratados de libre comercio... Que... ¿Cuáles son los tratados de libre comercio que tiene la República Dominicana? Aparte de Estados Unidos. Con la Unión Europea. Con la Unión Europea. Con la Unión Europea tenemos uno. Sí. Acuérdate que el que tenemos con Estados Unidos no es solo con Estados Unidos. No es solo con Estados Unidos, no. Es el DR-CAFTA. DR-CAFTA, Centroamérica. Que es con una gran parte de los países de Centroamérica. Pero también tenemos uno de... Con la Unión Europea. Creo que tenemos uno con... No es un acuerdo de libre comercio, pero es un acuerdo comercial con China. Así que es... Hay que traer a alguien del ministerio. Sí. De Industria y Comercio. De Industria y Comercio. Para que no diga eso. Pues nada más y nada menos que Perú está ya a las puertas de un tratado de libre comercio con Hong Kong, Indonesia y la India. Ah, mira. Aquí me dice Juan Marte que el presidente anda para el CELAC. Ah, para el CELAC. ¿Y dónde es eso? Eso es... Vamos a ver. Porque eso siempre es como que lo mueve. Eso lo mueve. Eso lo mueve. Por eso que no sabemos bien. Pero yo sabía que él andaba para algo económico. Esperemos que el presidente traiga buenas noticias y que todo sea positivo. Tú pues te aseguro que sí, que él la va a traer aunque no hayan. Aunque no hayan. Cuidado con eso. Oye, que es lo que pasa. No, es que tú... Cuidado con eso. No me malinterprete. No, porque... Cuando un presidente sale del país a cualquier evento, a cualquier actividad, cuando viene, independientemente no tenga nada bueno que decir, va a decir, hemos salido a estrechar los lazos del país en los organismos internacionales. Nos sentimos muy contentos de poder representar a todo el pueblo. Y siempre va a decir que le fue bien, Rafa. Sí. Sí, ok. Nungún presidente dice, me fui de viaje y me fue mal. Sí, pero que es aunque no lo tenga sede. No, es que eso es parte del trabajo de un presidente. Siempre mostrar la buena cara. Y siempre mostrar ese optimismo y ese positivismo. Eso es lo que tiene que hacer un presidente. El presidente no está para dar mala noticia, ¿eh? No, no, no. La mala noticia la da los funcionarios. Es la de los ministros, la mala noticia. Pero los presidentes están para dar buena noticia. Mira, Ravelo, sigue esta red social Threads creciendo fuertemente. ¿Cuánto es que lleva Threads ya? Óyeme, pero en una hora metieron un millón de nuevos seguidores. De nuevos seguidores solo en una hora. Así que van muy, pero muy bien estos números. ¿Cuánto es que lleva Threads ya? Estos números. Mira, Adidas. Pero hay una película que se llama así mismo Threads. Sí. Adidas está lanzando en el día de hoy unos tenis rosados. ¿Ay, para Barbie? Para Barbie. ¿Cuándo es que inaugura? La película de Barbie creo que es ahora que se estrena. Sí, es una unión. ¿El 20 de julio, eh? El 20 de julio. El 20, el 19. Déjame ver, espérate. Una unión entre Adidas y Swarovski. Así que... ¿Por qué tiene que ver Swarovski con Rosado? Sí, es parte de los tenis. Tú sabes. Acuérdate que es Barbie, eh. Que no se te olvide. No, 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 no. ¿Pero es con Barbie o es con Swarovski? No, la unión. La unión de... Para concebir el calzado de... El calzado. Ajá. Es nada más y nada menos entre Adidas y Swarovski. Parece que lleva unas piedras. El zapato. Sí, el calzado. 20 de julio tenemos a Barbie. Hay dos películas que son muy esperadas. Una se llama Oppenheimer. Que es una... Bueno, para dos... Yo diría que para dos tipos de público diferentes. Oppenheimer, que es una película así como media pesada. Sobre estos temas. De... De temas históricos y demás. Y Barbie. Que es una película como ligera. La historia... Sí. ¿Se había hecho alguna película de Barbie antes, Rafael? Esa es la primera película de Barbie que se hace. Esa es la primera película de Barbie que se hace. Bueno, ahí está Barbie. Está el Ken. Sí. Recuerden que Barbie cumplió 50 años, eh. Ryan Gosling. Es el Ken. ¿Eh? No, pero se ve muy bien para 50, Barbie. Chequea el trailer para que tú veas. Está muy bien. Y aparece el Ken en la película también. Sí, 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 sí. Así que... ¿Cómo es que se llama la actriz? Oh, esa es la de... Sí, exacto. Esa es la de... Margot Robbie. Margot Robbie. Y Ryan Gosling, que es el Ken. ¿El Ken? Ahí está. Yo creo que... Han armado un lío con eso de la película de Barbie. Y que por un mapa que sale en la película. Y hay países ya donde prohibieron la película por eso. Ni parate. Así mismo. Porque tú sabes que son... Siempre andan buscando un chisme. Sí. Lo más grande de una gente es que anda buscando cualquier cosa por un chisme. Y escriben un tuit y de una vez dicen... Eso fue a mí que me lo escribí. ¡Ay, Dios! Sí. Saludos a Isaura Tavera y a Larimar Fiallo. Que tienen un show ahí. Yo no sé qué es lo que pasa entre ellas. Porque ellas eran amigas. ¿Entre ellas dos? Ellas eran amigas. Pero ellas eran en ya. Ellas eran panitas full. Tienen un pleito ahí. Tienen una discusión. Ellas eran en ya. No sé si... No sé si el pleito es de verdad o es buscando sonidos que están. Porque ya uno nunca sabe. ¿Verdad? A veces uno nunca sabe. Si es buscando sonidos, que les vaya bien a las dos. Y si es un pleito, un abrazo y te he olvidado. El boli resolver. Ustedes son de la cuadra técnica, ¿eh? Ustedes no son de los rudos. Ustedes no son de la cuadra ruda. Isaura es de la cuadra técnica. ¿Ella es de la cuadra técnica? Sí. Sí. Ella es de la cuadra técnica. Yo no creo que ella sea de la cuadra ruda. Las cuadras rudas son... La perversa. ¿Eh? No, 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 pero no. Amelia Alcántara. ¿Eh? Esa es la cuadra ruda. Caroline Brito. Esa es la cuadra ruda. Esa es la cuadra ruda. Pero Caroline está con el boli ahora. Claro, porque él ha traído gente de la cuadra ruda también para donde él. ¿Cómo es que se llama el otro? Mata qué sé yo qué, ¿cómo es? ¿Eh? Mata lluvia. Mata lluvia. Ese también es de los rudos. Sí, ese es de los rudos. Él está haciendo una mezcla interesante ahí de cuadras. ¿Y Luisín? ¿De qué cuadra es? No, porque Luisín está por encima de eso. ¿Paso a ser árbitro, Luisín? Luisín está por encima de todos. Así que vamos a agradecer, vamos a agradecer al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno venimos con más en el bolso de negocios.